Como es de público conocimiento, el secretario técnico del Consejo Escolar, Julián Chalva, lo detuvieron hoy, lo detuvo Policía Vial, al parecer... Bueno, no deja de conmocionar la noticia, ¿no? O impactar el tamaño de la noticia. Quiero decir, el secretario técnico es un cargo muy, pero muy importante dentro del Consejo Escolar. Está el cuerpo de consejeros, que son 10, y está el secretario técnico, que es la garantía legal y técnica de que se lleven a cabo todos los procesos administrativos. Tiene a cargo el personal administrativo, garantiza las condiciones de contrataciones, hace las rendiciones de las cuentas, tiene un rol fundamental, es un rol que aparece en la ley. Nosotros, al secretario técnico que ingresó a finales del año pasado en un concurso que tuvo algunas irregularidades, este año, digamos, durante sus funciones, nosotros veníamos denunciando severamente el cumplimiento de su rol por diferentes cosas. Faltas injustificadas, no cumplimiento de sus tareas y de sus funciones, viajes durante la pandemia, en fase 1, viajes interdistritales, injustificados, que nos avisaban a través de los retenes, nos enterábamos en el Consejo Escolar. Entonces, habíamos elaborado, a partir del cuerpo de consejeros escolares, un pedido de sanción, no, sanción disciplinatoria, porque, por ejemplo, él por régimen tenía que cumplir 40 horas semanales presenciales en Consejo Escolar. Hace dos meses que nadie lo ve al secretario técnico, que no se hacía presente. Tiene un Consejo Escolar, de lo más grande de la provincia de Buenos Aires, a cargo, prácticamente. Entonces, sorprende la noticia, lógicamente, de un impacto enorme, repudiamos enormemente las actividades que el secretario técnico estaba desarrollando en todo este tiempo, en el cual ahora sabemos cuál es la causa de por qué no estaba cumpliendo con sus funciones en el Consejo Escolar. Así que, bueno, nada, en este marco nosotros estamos elevando todo y esperando y solicitando y exigiendo desde ya con celeridad a la dirección de consejos escolares que lo puedan relevar del cargo. ¿Quién está ahora en el cargo, teniendo en cuenta la importancia que representa dentro de lo que es el Consejo Escolar? ¿Quién está ahora? Bueno, el secretario técnico no tiene suplente. O sea, hoy el cargo se encuentra acéfalo, y está vacío. Entonces, lógicamente, nosotros lo que esperamos es que se pueda relevar del cargo a Julián Chalba. Lógicamente, no puede seguir en el cargo, además de por todos los incumplimientos que tuvo en el año, por la razón por la cual lo acaban de detener, y está detenido en este momento. Y, lógicamente, una vez que lo releven del cargo y lo testen, se convocará a algún secretario técnico en principio interino para luego avanzar en un concurso para, bueno, cambiar de secretario técnico en el distrito. Gracias. 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 Gracias.